Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al Espacio de Deportes en Darío Medios Internacional. Voy a empezar con la noticia sobre Jonathan Luayziga, el piche relevista nicaragüense de los Yankees de Nueva York que logró negociar un contrato de 2 millones de dólares y medios para la temporada que se viene, con todo y que en la temporada anterior no la pudo terminar, estuvo fuera de circulación por lesión en tres oportunidades, incluso ameritó una operación. El reto para Jonathan es lucir saludable y tener buenas cifras, así tener la opción tremenda de extender su contrato con los Yankees o con cualquier otra organización. Por ese motivo estará concentrado plenamente en la temporada. Se olvida de la selección que estará en la Serie del Caribe el próximo mes en el estadio de los Marlins porque su enchufe, su conecte, su concentración va a ser exactamente los Yankees, tener una buena temporada, 2.5 millones de dólares. Esta no es la máxima cifra que ha conseguido un pelotero nicaragüense evitando un arbitraje. Los Rangers de Texas en su momento le dieron a Vicente Padilla más de 4 millones de dólares, una cifra similar recibió Erasmo Ramírez con el equipo de Tampa. Pero es significativo porque se le incrementa en más de 260 mil dólares el salario de Jonathan. Y si uno revisa lo que ha ganado desde que está en Grandes Ligas, desde el 2018 a esta fecha, incluyendo el salario que recibirá en esta temporada, pues estamos hablando que ya va a pasar de los 7 millones de dólares y medio. Buena cifra, pues quítenle la mitad por los impuestos, por los gastos que incurren aquí en Estados Unidos. Después le queda, pues, buen billete para garantizar la vida de él y de su familia, pues, pero quiere más. Obviamente en el béisbol se paga mucha plata y si tiene buenas cifras, si luce saludable, entonces le lloverán los dólares, le lloverá un gran contrato para las próximas temporadas, que es lo que busca siempre un pelotero en Grandes Ligas. En el fútbol nacional se ha confirmado la noticia que le hemos dado en estos días, seguimiento como es, jugadores bajo proceso de investigación por estar involucrados en los amaños de partido, en el fútbol de primera división y también en el fútbol de ascenso. Pues entonces jugadores de Matagalpa, Cébaco y del Walter Ferretti fueron notificados que no van a poder jugar el torneo que se viene porque la federación los tiene bajo investigación. Se anuncia que serán 45 días los que se tardarán más o menos en esta investigación. La federación está siendo apoyada por la policía sandinista y esperamos que una vez ya se tengan los resultados, pues se tengan a conocer. Pero es un clavo el que hay en el fútbol. En el fútbol apareció José María Bermúdez, que es el secretario ejecutivo de la FeniFood, hablando que en los otros deportes también hay amaños, incluso señalaba béisbol, baloncesto y también el vólibol. Aunque unas horas después se arrepintió, dijo que no quiso decir lo que dijo, lo que se le escuchó claramente. Pues bien, entonces hay una serie de jugadores suspendidos, entre ellos el más importante es Luis Manuel Galeano, que fue miembro de la selección de fútbol, que fue jugador y goleador del balompié pinolero. Está entre los jugadores suspendidos bajo proceso de investigación. Esto es viejo, este asunto de los amaños ahí en el fútbol nacional. Siempre se ha dicho, la primera vez que escuchamos de esto fue allá en el 2009, cuando Nicaragua incluso clasificó a una Copa Oro. Se mencionó varios jugadores y hasta se suspendió a Armando Collado y también algunos jugadores estelares de la selección no volvieron a aparecer, señalados también implicados en el asunto de los amaños, que repito, ya tiene, esto ya tiene unos 15 años de estarse mencionando, sospechando, es Vox Populi, este asunto de los acomodos de los partidos para que quienes dirigen esta red, pues entonces puedan tener ventaja a la hora de ir a meter sus apuestas a las casas de apuestas en Nicaragua y fuera de Nicaragua. El Real Esteli ya estableció el valor de las entradas para el juego contra las Águilas de la América en la Copa de Equipos Campeones de la CONCACAF. Esteli viene de perder la final de la Copa Centroamericana, pero se clasificó bien merecido a este torneo de la CONCACAF, que es donde están los mejores equipos de este sector, se van a enfrentar contra las Águilas de la América. El juego en Nicaragua será el día 6 de febrero. Los boletos estarán disponibles desde el 22 de enero y ya se dan a conocer. Cuestan 300 Córdobas en grada norte y también en grada sur. En el sector este, la taquilla costará 750 Córdobas. Y en el sector oeste, los aficionados solo lo podrán conseguir a través de todo ticket. Se mencionan entradas de 50, 105 y 150 dólares, que fue el mismo costo que tuvieron las entradas para el juego contra el conjunto alajuelense en la Copa Centroamericana. Los estelianos esperan, obviamente así va a ser, llenar el estadio y llevarse su buena taquilla. Tremenda ganancia para la gente que es la dueña del conjunto del Real Esteli. En este partido contra el América, el que se viene. Después, el Esteli le pagará la visita al equipo mexicano. Mucho fútbol tendremos este fin de semana, empezando por la final de la Supercopa de España, que se va a realizar en Arabia Saudita. Hay muchas críticas para los federados de España porque se llevan tan largo. Este torneo, esta final, pues ahí se jugó la semifinal del Atlético de Madrid contra el conjunto del Real Madrid y el Barcelona contra los Asuna. Y es que están recibiendo buen dinero. 40 millones de dólares por el torneo, por cada uno de los torneos. Es un contrato firmado hace varios años por el anterior presidente de la Federación de España, Luis Rubiales. Al conjunto del Real Madrid y al Barcelona, a los dos finalistas, los van a premiar con 6,6 millones de euros. El Atlético de Madrid se va a embolsar 3.2 y el Osasuna 1 millón de euros. Estas son las ganancias. El equipo del Real Madrid aparece como favorito para ganar este desafío este domingo en la final de la Supercopa. Vámonos al boxeo. Dos detalles importantes. Arthur Betterview, uno de los mejores boxeadores, libra por libra del mundo, expondrá su corona mañana. En las 175 libras, hoy se realizó la ceremonia del pesaje. Su rival, Calum Smith, hizo 174.6 libras. Gran pelea se espera. Hay muchos retos que después le vienen a Betterview. Si gana esta pelea, como está previsto, uno de los mejores, repito, boxeadores, libra por libra del mundo, expone su título el día de mañana. ¿Y qué ha pasado con Julio César Chávez Jr.? Pues bien, hace unos días fue detenido en Los Ángeles cuando se le encontró un arma que no tenía permiso. Lo metieron preso, tuvo que pagar una fianza de 50 mil dólares y además tiene que ingresar a un programa de tratamiento residencial. Uno de los tantos problemas en los cuales se ha metido Chávez Jr., hijo de la leyenda Julio César Chávez, que es uno o es el más grande boxeador de todos los tiempos en México. La verdad es que en estas alturas se pensó que este muchacho estaría disfrutando de una gran carrera y de mucho dinero. Pero bueno, se ha metido en las adicciones, ha tenido tantos problemas que ya uno no recuerda cuál fue el último porque ha sido constante en lo que se mete en las dificultades con la justicia, con la ley Julio César Chávez Jr., que salió en libertad, acondicionada, tuvo que pagar una fianza y se tiene que someter a este tratamiento de acuerdo a lo que anunciaron las autoridades allá por Los Ángeles. En la Liga Profesional Nicaragüense, hoy se está celebrando el tercer juego entre los gigantes de Rivas, es la final del Torneo Profesional Nica contra el conjunto del Tren del Norte, el equipo de Esteli, la serie está una a una, el Rivas sigue siendo un favorito, recordemos que de aquí saldrá la base que vendrá por Nicaragua a la serie del Caribe a celebrarse en el Estadio de los Marlins el próximo mes, en donde Marvin Benares, el timonel del equipo, no se traerá un equipo tan fuerte como el que se tuvo en el Clásico Mundial de Béisbol el año pasado, hay algunos peloteros que no van a estar con la escuadra, ya les decíamos Jonathan Luaiziga, tampoco Erasmo Ramírez, pero Nicaragua vendrá con un total de siete peloteros extranjeros de los que han militado en la Liga Profesional. Hoy entonces el tercer juego, esto va a dar más o menos una idea de quién podría ser el campeón de la Liga Profesional finalmente allá en el país. Así le pongo punto final a las noticias deportivas, por mi parte mil gracias, comenten, compartan y también suscríbanse al canal de Darío Medios Internacional. Soy Miguel Mendoza, nos vemos. ¡Gracias!